El gobierno del Cesar en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación inició un ciclo de asistencia técnica con talleres virtuales en 96 establecimientos educativos identificados como los del nivel más bajo de la categoría D en la calificación de las pasadas pruebas SABER a fin de fortalecer la calidad y mejorar los resultados de los mismos a través de procesos pedagógicos con docentes y rectores dentro de la política de mejoramiento de la calidad educativa que lidera el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Con este ciclo de talleres virtuales se espera obtener un completo análisis de las debilidades, deficiencias, fortalezas y oportunidades para poder establecer un plan de trabajo pedagógico que se realizará en aras de lograr la eficiencia y calidad académica en los diferentes planteles educativos indicó la Secretaria de Educación Departamental Pamela María García Mendoza. Con estas acciones que desarrolla el gobierno departamental se busca mejorar los resultados de las pruebas SABER y en consecuencia el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del departamento. De acuerdo con el coordinador del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación Antonio Julio Villamizar para el desarrollo de la primera fase de trabajo se incluyeron 15 municipios de los 24 no certificados en el departamento que se encuentran en niveles de riesgo para hacerle acompañamiento técnico-pedagógico y a su vez asistencias técnicas a rectores así como a todos los docentes que trabajan con niños del grado de transición tanto urbanos como rurales que no están focalizados en el programa Todos a Aprender PTA. Cabe resaltar que la primera fase va dirigida a rectores de los establecimientos educativos oficiales y posterior a ello en la fase 2 se concentrarán a los docentes de estas instituciones. ¡Gracias!